Hola, somos Josena Morós, Claudia Salas y Omar Ayuso, Carla Díaz, Manu Ríos y Martina Caripti. Yo soy Andrea Lamoglia y yo soy Valentina Sénere y ahora mismo vamos a hacer un test de la amistad con Vanity Fair. En realidad no nos conocemos. No somos amigos. ¿Con quién fue mi primer beso en la serie? Con Ander. Con Ander. Con Ander. ¿Cuál fue mi primer beso en la serie? El primer día que rodaste. El primer día Manu apareció en el plató con un albornoz puesto para grabar un trío en una ducha. Bueno, hasta muy adelante no te ves con nadie más, ¿no? Fue con Ander. Fue con Ander. ¿Y el último? Ah, eso no se puede decir. Bueno, de casa no. Yo llegaba vestido y luego allí... ¡Hombre, claro! Parece que salí de casa ya con el albornoz. Manu cuida mucho sus... Nunca iría en albornoz. Nunca iría en albornoz. Pero sí, sí, es verdad. El primer día de rodaje. ¿Quién voy y me representaría mejor? Yo digo el de los ojitos, tipo... como medio grandes y la lengua como así. Pero los ojos como así. Sí. ¿Qué emoji represento yo? Georgina es un corazón violeta. Para mí. Me iba a decir eso porque me parece que es fácil. Para mí. Pero creo que es el fácil. No, a ver. Creo que es alguno más rebuscado. Aunque en realidad ella es muy corazón amarillo, ¿eh? ¿Por qué lo dices? No sé, amarillo es como casita. Y el bebé también, ¿eh? ¿Yo bebé? Porque sí. El polluelo. ¿Tienes ahí como un cosita de bebé? Ya. Tiene que la cara está... Ese, ese, literal. ¿Sabéis qué comida podría comer todos los días? Algo que me guste mucho, mucho. Bueno, algo que nos gusta a ti y a mí un montón, que siempre que vamos a algún sitio decimos lo que sea, pero... ¿El queso? Es que no me imagino, Martina, como comiendo, rollo, en plan, no sé qué come. ¿Qué podría comer todos los días? Huevos. No, mi amor. ¿No? Justo huevos no. Justo huevos no. No eres una persona que dices, me encanta esta comida o algo así. Siempre me veis comiendo... Pipas. Dulce. Pipas también. ¿Dulce? ¿No? No. No. ¿Unos melees? Fruta. Fruta, claro. Boludo, ché. Claro. Fruta. Siempre estoy comiendo chocolate. Y lo que te decía que nos gusta a ti y a mí son las patatas fritas. Pero yo diría pasta. Porque además como con lo de italiana. Eres italiana, pasta. Si no fuera actriz, ¿qué otra profesión me hubiera gustado? Yo diría profesora de interpretación. No. Yo algo que no tenga nada que ver, estoy convencida. Iba a decir deportista. De élite. Boxeadora. No, tía, que va. Profesora no estaría nada mal porque me gustan mucho los niños. Pero he de decir que me gusta tanto el arte que sería de otra disciplina artística. Música, escritora o algo así. O sea, no me gustaría nunca dejar el arte. ¿De interpretación no serías profesora? Sí, sí. Sí, sí, sería. Antes que boxeadora. Pero si es que ya eres un poco profesora de interpretación. Sí, me falta la toga. El oficio. El oficio. El oficio. Chicos, ¿cuál es mi talento oculto? Ay, yo lo sé. ¿Sí? ¿Cuál es tu talento oculto? No, el tuyo. ¿Dónde me preguntaste? Mi talento, sí. Estoy pensando. Yo ya lo sé. Lo sé, yo ya lo sabemos. O sea, lo conozco tanto. Bailar flamenco. Pero es oculto. No lo sabe. Si tienes muchísimos vídeos en Instagram. ¿En Instagram? ¿Qué ríos? Bueno, sí, cuando bajas para abajo, tienes vídeos bailando. Ah, sí, por favor. Haces ruidos de pájaros. Bolu, no me conocís nada. Qué horror. No sabes nada y yo me sé todo. Bueno, aparte has chivado todo ahora. Ah, vale. No se ha enterado. Falta el amigo. Dale, dimóstrualo en la frente. Un pajarito. ¿En qué me gasto más dinero en mi día a día? Y no es por nada, pero te voy ganando. Así que intentá repuntar. Con comida. Es que tu chef es muy caro, imagínate. ¿No es con comida? No, no es con comida. Bueno, bueno. Se la puedo dar si soy buena, pero en realidad en bolsos. Más que en ropa, en bolsos. En bolsos. Pero bueno, la de comida es este, la puedo dar también, porque sí. No, 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 entonces. No, no, no. Uno y medio. Uno y medio. Esperamos que os haya gustado este test de la amistad con Vanity Fair, que no sé si se nos ha dado muy bien. Pero somos amigos, ¿eh? Somos amigos, somos amigos. Chao, Vanity. Chao, Vanity. Gracias por ver cómo de mal amigos somos. Muchas gracias, Vanity Fair, por este test de la amistad, donde hemos comprobado que André no me conoce nada. Hasta pronto. Chao. Un beso grande. Chao.